Para hoy, este mundo, abandona este mundo que te ata, pero no lo hagas con la muerte física, sino hazlo con Cristo Jesús. ¿Cómo abandona este mundo? Aceptando a Jesús como tu único salvador personal. En Cristo tenés victoria, en Cristo tenés todo. Fuera de Él tenés caos, envidia, rencor. Nada es útil en esta vida sin Cristo. Por eso recibe hoy a Jesús. ¡Recíbelo! Y Él te dará vida eterna. Qué hermoso es recibir a Jesús, qué hermoso es vivir en Cristo. Pero vivir fuera de Él es destrucción, es muerte, es caos. ¡Recibe hoy a Jesús!